Música 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 Vivo y vuelvo a aquel señor que la hizo mujer, con tan solo quince años, recién cumplido, le pasaba a crecer. Se miraba a la espejo, preguntaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo, aquel retoñó adentro de su ser. Se me dejó una mañana y se sintió tan mal, me dejó un momento en el que le dijo, ¿qué estás llevando a la sala? Se me dejó un momento hasta el colegio y después de la mansión, me dejó un momento en la noticia y en los de la cara. Se me dejó un momento hasta el colegio y después de la mansión, me dejó un momento en la noticia y en los de la cara. Quiero Luis, oh, oh, oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!